¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo podcast en Práctica Test. Estamos comenzando una nueva sesión de podcast, podcast live ya, lo estamos transmitiendo en este momento por Instagram. Luego lo podrán escuchar en Spotify, lo invitamos a todos a visitar nuestro canal en Spotify y escuchar todos los podcasts de Práctica Test que les serán muy útiles para su formación como conductores. Y damos la bienvenida a nuestro profesor Anthony. ¿Cómo estás, Anthony? Muy bien, David. Muy contento de estar acá otra vez. Perfecto, bien. Yo también muy contento de comenzar esta nueva sesión contando algo muy, muy importante. Esta semana nuestras autoridades han entregado una información muy relevante para quienes preparan su examen teórico de conducción. Es algo muy bueno para el país, está muy bien en nuestras políticas públicas, pero hay un grupo de personas que fueron tristemente muy afectadas porque tal vez no se pensó en ellos. Si yo estoy preparando mi examen de conducción y veo en todas las noticias que dicen nuevo examen teórico, lo primero que pienso es cuándo, si yo lo doy este viernes, si yo lo doy la próxima semana. Y nosotros les vamos a contar esa información para que ustedes estén muy tranquilos. Y lo pueden revisar también en los medios, tal vez los titulares despistaron un poco. Primer punto súper importante. Hay un nuevo sistema para las municipalidades. Es un sistema informático que ahora está de forma local en los computadores y ahora va a ser online. Lo que le va a permitir al Ministerio de Reportes es tener información y reportes de cómo las personas están rindiendo su examen. ¿Eso impacta en cómo yo rindo el examen? No impacta. O sea, las preguntas van a estar de la misma forma. Voy a responder en un computador. Se mantienen las 35 preguntas, 33 puntos para pasar, 38 puntos máximo. Eso queda igual. Así que no se preocupen por eso. Esa marcha blanca que nombraron en la municipalidad, si no me equivoco, bien, de Providencia, ¿cierto? Si no me equivoco, es de Providencia, es una marcha blanca del sistema. Segundo punto, muy, muy importante. Se anunció el estreno, el lanzamiento de un nuevo libro que va a reemplazar al libro Nuevo Conductor, que se llama Libro para la Conducción en Chile. La fecha, que las autoridades dijeron, es agosto de este año. Entonces, cuando aparezca ese libro, ya que es el material oficial en nuestro país para estudiar, todos podríamos decir, de manera lógica, que van a poder aparecer también nuevas preguntas en el examen respecto a los nuevos contenidos que aparezcan en ese libro. Mientras no se lance el libro, usted debe estar tranquilo y tranquila, porque las preguntas son en base al libro del nuevo conductor. ¿De acuerdo? Así que no se asusten con las nuevas preguntas o qué va a ocurrir hasta que no aparezca un nuevo libro. Bien, cuando aparezca el nuevo libro, ahí van a aparecer nuevas preguntas que nuestras autoridades también señalaron los temas en los que se va a dar énfasis. Sistema de retención infantil, ya existe en el libro Nuevo Conductor, no ha cambiado la ley, así que solo va a haber un énfasis, dijeron las autoridades. Convivencia vial, también ya existe la ley de convivencia vial, así que está en el libro Nuevo Conductor y solo se va a hacer un énfasis en el tema. Lo nuevo, lo único nuevo según los anuncios es electromovilidad. Y mientras no está en el libro, no debería estar en las preguntas por una cosa lógica, ¿cierto? En el colegio, en la universidad, si yo voy a estudiar un curso, un diplomado, lo que haga, no me pueden hacer una prueba de algo que no me han enseñado, ¿cierto? Que no está en la materia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recordar, nuevo sistema online que solamente es un sistema informático de las municipalidades con el ministerio. No nos impacta a los ciudadanos. Segundo punto, nuevo libro para agosto. Cuando no sabemos, el 1 de agosto, el 30 de agosto, ni idea. Cuando salga, vamos a poder creer que ya existen preguntas respecto a sus nuevos contenidos y vamos a estudiar esos contenidos. Y lo último es tener claridad que siguen las 35 preguntas, 33 puntos y 38 máximos, ¿cierto? Todo eso, ¿por qué lo contamos ahora? ¿Y para qué se los dijimos? Para que todos tengan tranquilidad. Sobre todo esto, poder generar mucha ansiedad en las personas que no saben. Incluso, alguien parece que nos escribió y nos decía, oye, tengo que hacer todo de cero. Imagínense la angustia que puede provocar eso. Y para tranquilidad de ustedes, justo el tema de hoy es normas de circulación, profe Antoni. Todo lo que vamos a hablar hoy día no cambia. Tenga que estudiar usted el libro El Nuevo Conductor, el nuevo libro La Conducción en Chile, año 2030, lo que sea. No cambia a menos que cambiara la ley. Y la ley no ha cambiado. Las únicas leyes que se han incluido son leyes modificatorias o complementarias de la ley de tránsito por cosas que la mayoría no las norma la ley de tránsito. Entonces, hace una pregunta muy simple. Con libro antiguo, con libro nuevo, del examen hoy día, lo den diciembre. ¿Cuál es la velocidad en zona urbana, profe? En 50, ¿cierto? En 50 kilómetros por hora. La velocidad permitida máxima. ¿Cuál es la velocidad en zona escolar o zona de tránsito calmado? 30. La velocidad en caminos rurales, en zona rural, ¿cierto? Zona no urbana, 100 kilómetros por hora cuando hay una pista por lado. Y cuando hay dos pistas por lado tenemos 120 kilómetros por hora. Eso no cambia. Y la mayoría de lo que les vamos a contar tampoco. Vamos a lo primero. En normas de circulación, profe Antoni, cuéntenos cómo recibimos los conductores, todos los que se están preparando, ¿cierto? Las instrucciones en el tránsito. ¿Cómo se nos informan las instrucciones? O sea, el por dónde puedo virar, por dónde no, lo que está permitido, lo que no, quién tiene preferencia, etcétera. ¿Quién, a manera global primero, desde lo general a lo particular, quién nos entrega estas instrucciones? ¿Quién o qué? Cuéntenos, profe. Ya, mira, te voy a decir cuáles son las formas en que se dan las instrucciones en el tránsito, ¿cierto? Te lo voy a dar por orden de prevalecencia. Lo primero serían las señales de un carabinero. Perfecto, es lo más importante. Lo más importante, ¿por qué? Porque prevalecen sobre las otras. Bien, qué buen verbo, prevalecer. Eso tenemos que tenerlo claro. Así como todo esto va a prevalecer aun cuando hay un nuevo libro. Claro, porque son cosas, a menos que cambiara la ley. O sea, a menos que cambie la ley de tránsito, que cambie la forma de conducir, que cambien los autos que ya no tengan, quizás las cuatro ruedas que tienen ahora, a lo mejor ahí yo podría recién decir, oye, todo lo que estudié no me sirve. Exactamente. Al final, para cambiar algunas cosas, pero no creo que sea mucho. Ya, entonces, las señales de un carabinero, ¿cierto? Están las primeras. Los semáforos. Perfecto, en segundo lugar. En segundo lugar, los semáforos. Las señales de tránsito. Ya, o sea, el párese al paso, todas estas cosas. Sí. Muy bien. Y tenemos también las reglas del tránsito. Ya, pero ahora me quedo claro. Para prevalecer, ¿cierto? O sea, lo que diga un carabinero es la ley, en el fondo, sobre lo que yo esté mirando. Si estoy mirando un pare y el carabinero me dice avance, yo avanzo, ¿cierto? Si estoy en un verde, en el semáforo, y el carabinero me hace una señal de detención, yo me detengo. Así es, ¿cierto? Ya, perfecto. Luego estaban los semáforos, lo entendemos. Después vienen las señales que pueden ser verticales, horizontales, las demarcaciones viales, ¿cierto? Sí. Y luego hay algo que se llama, ¿cómo es el cuarto punto? Las reglas del tránsito. Reglas. Reglas que me tengo que aprender, aun cuando no vea semáforo, ni ningún letrero, ni un carabinero. Sí. Entonces, vamos uno a uno a desmembrar esto, a poder entender cómo funciona. Y ya hoy día sabemos que va a ser este podcast, como es live también, un poco interactivo, porque las personas, como lo dijimos al inicio, obviamente quedaron con una incertidumbre, ya, tristemente. Entonces, hay algunas preguntas. Por ejemplo, nos dicen, ¿se actualizarán las preguntas? Lo que nosotros sabemos es que se va a incluir, como lo decía al inicio, un nuevo contenido, electromovilidad. Cuando aparezca, aparecerán nuevas preguntas. Al menos las preguntas que las autoridades presentaron como ejemplo son muy similares a las anteriores. Entonces, siempre uno tiene que centrarse en qué debo estudiar, en el libro o en el nuevo conductor, ya. Y siempre pensar que roles, como lo que nosotros hacemos, es similar a un preuniversitario, donde uno se prepara para una prueba y pregúntense ustedes, ¿los preuniversitarios solo hacen facsímiles? No, los preuniversitarios en clases. La idea es aprender. Entonces, por eso, nosotros tenemos todos estos medios para que cada uno aprenda de la forma que más le acomode o que más pueda por su horario, ¿cierto? Y por su día. Otras preguntas, profe, si la doy la otra semana, el examen, ¿me afectan las nuevas preguntas? La respuesta es no debería, porque el nuevo libro aparece en agosto. No sabemos qué día, pero las autoridades dijeron agosto. Entonces, si no hay nuevo libro, no me deberían hacer nuevas preguntas, ¿cierto? Hay que pensar eso, que es lo lógico. Vamos entonces, profe Antoni, cuéntenos qué ocurre con las señales de carabineros de Chile. Bueno, como estábamos diciendo entonces, que las señales de carabineros prevalecen. No, bien, obviamente las señales indicadas por carabineros prevalecen sobre las demás. O sea, como tú bien dijiste, si un carabinero a mí me hace detener aunque yo tenga el semáforo en verde, tengo que detenerme, no puedo continuar, porque el carabinero en este caso prevalecerá sobre el semáforo. Lo mismo que una señal pare o por una calle cualquiera, donde me haga detener un carabinero, la instrucción de él, tengo que obedecerla siempre. Perfecto. Eso está diseñado para que se pueda aplicar criterios, ¿cierto? Según el momento, según el evento. Personalmente, yo lo puedo decir por los recitales. Hay gente que tal vez le gusten los partidos de fútbol, que cuando uno va a estos grandes eventos, a veces hay que cortar calles y dirigir esto y estar atento para poder mantener el orden y resguardar la seguridad de las personas. Que como conductores, yo podría no ir a un recital grande, pero pasar justo por ahí. Entonces, me va a encontrar con calles cortadas y muchas veces sabemos que el rol de carabinero es orientar también. Entonces, aparte de dar esta indicación en el tránsito, muchos conductores que no van a este recital y se encuentran con esto o que viven en la cercanía, muchas veces se detienen en cada intersección a preguntarle a carabineros. Yo he visto que eso funciona muy bien. Así que, primero carabineros por todas las situaciones excepcionales de emergencia o programadas como un recital o un evento deportivo. Vamos al segundo caso. Los semáforos, profe, ya sabemos, rojo, amarillo, verde, etc. Pero cada luz tiene, aparte de una definición, tiene una acción. Pero antes, otra pregunta. ¿El examen psicotécnico será el mismo? No sé quién hizo la pregunta, pero lo que nosotros podemos informar es que hasta el momento no se ha dado un anuncio de cambiarlo. Y segundo, las máquinas psicotécnicas que existen en Chile, que están en las municipalidades y en las escuelas de conductores, por el momento son las mismas. Algunas son más modernas, son digitales, otras no. Pero no ha habido un anuncio de un cambio. Si hubiese un cambio en los exámenes, se tendrían que cambiar todas las máquinas de los municipios de la escuela de conductores. Cuando eso ocurra, obviamente les vamos a informar. Por el momento no, así que tranquilidad también ahí. Este es un capítulo de entregar tranquilidad. Profe Anthony, cuéntanos de los semáforos. ¿Cuál es el significado de las luces? ¿Cómo me tengo que preparar para este examen teórico? Bueno, el semáforo sabemos nosotros, claro, que la luz verde significa, quiere decir, siga, ¿cierto? Ya, avanzar. Avanzar siempre y cuando yo tenga espacio al otro lado de la intersección. O sea, terminando la intersección, que la intersección es donde convergen, no se cruzan ambas calles. Pasando la intersección tengo que tener espacio yo. Dice la norma que son 10 metros de espacio por lo menos para poder avanzar. Si yo no tengo ese espacio suficiente, no ingreso a la intersección, me quedo atrás. O sea, el lenguaje cotidiano es al otro lado del cruce. Si fuera un cruce, en la calle que yo continúo, debería haber espacio para estar con mi vehículo. Para evitar quedar bloqueando, obstruyendo el cruce. ¿Cierto? Ese sería la luz verde, significa, siga, esa sería la excepción en este caso. La luz amarilla sabemos que significa advertencia. Que nos advierte a nosotros que ya está próxima a venir la luz roja, que ya esa nos dice que tenemos que detenernos antes de la línea de detención. Entonces, primer punto. La luz verde es seguir si es que tengo 10 metros al menos al otro lado. Que ocurre cuando hay tacos, atochamiento, ¿cierto? Pero también sigo solo si no hay un carabinero que me diga lo contrario. También. Luego viene la amarilla, que es advertencia, que no significa siga. Pero tampoco significa pare. ¿Cierto? O sea, hay que aclarar eso. Aclarar van a decir, pero profe, quedamos más confundidos. No significa siga, tampoco significa pare. Significa advertencia de que viene la luz roja. ¿Cierto? Entonces, eso significa que debo tomar un criterio y aplicarlo. Claro, el criterio se dice, mucha gente dice, cuando yo sé que tengo que detenerme en la amarilla, es simple. Bueno, yo siempre se lo digo de forma simple. O sea, quizás no es tan simple, pero con una frase simple que dice, si la línea de detención me sorprende, o sea, la luz amarilla me sorprende antes de la línea de detención. Perfecto. Yo cuando tengo espacio todavía veo la línea de detención, yo me detengo. Si no, continúo con precaución, obviamente. O sea, también podríamos decir, si alcanzo a detenerme de buena forma, sin echarle problema a los que vienen atrás, lo realizo. ¿Cierto? Si detenerme implicaría un riesgo y tal vez ya entré al cruce, es mejor pasar. Siempre estoy pensando en la fluidez del tránsito, ¿cierto? Claro, si detenerme implica que yo voy a quedar al medio de la intersección, al medio del cruce, continúo con precaución, obviamente. Perfecto. Aquí es donde uno dice, entonces tiene sentido por lo menos comprender. Nadie en la conducción está pensando en cada esquina, en cada lugar. ¿Cuántos metros tengo de distancia de reacción o distancia de frenado? No. Uno se lo aprende para el examen teórico, aprende a hacer el cálculo. Pero es bueno que tomemos conciencia de que necesito una cantidad de metros, X, para detenerme, ¿cierto? Porque si estoy llegando a un cruce y veo la luz amarilla, tal vez no voy a poder detener un vehículo en dos metros. Si voy a 40 kilómetros por hora, no, ¿cierto? Entonces eso también hace que esto tenga sentido. Hay muchas preguntas, ¿cierto? Mira, aquí está interesante el día de hoy. Profe, mi licencia vence en 2025. Oh, mira esto. Pero tengo hipertensión. En la licencia aparece control el 2024. ¿Debo asistir a dar solo los exámenes o llevo solo el certificado médico? Siempre cuando uno va a renovar, ¿ya? Por cualquier cosa, lo mejor es preguntar en la dirección de tránsito. Porque aun cuando los trámites son los mismos, cada dirección de tránsito es autónoma, ¿ya? O sea, todas respetan la misma estructura de ley, pero aplican los exámenes o piden esto en distinto orden. Primero, comunicarse con la dirección de tránsito de su comuna. Segundo paso, si uno va a renovar o a presentar algo, debería sacar hora. Lo más lógico, ¿cierto? Algunas son por orden de llegar. Usted va a este lugar y presenta su caso. Tomando hora de turno, ¿bien? Entonces, si le corresponde renovar, le van a tomar los exámenes psicotécnicos, exámenes médicos, visual y todo. Y ahí uno presenta su certificado. Si solo le piden presentar el certificado, lo hace de esta manera. Pero si sale en su licencia este plazo, lo más probable es que le tomen todo para renovar. Es lo más probable. Pregunta, ¿seguirá sirviendo la opción de examen por municipalidad en la app? Recuerden lo siguiente. Es muy importante. La da la próxima semana. Recuerden que las autoridades dijeron nuevo libro en agosto. Mientras no salga el nuevo libro, no deberían, yo pongo esa condicionalidad, porque no deberían, lógicamente, haber nuevas preguntas. ¿Cierto? ¿Quién ve alguna pregunta de electromovilidad? Sería alguien que podría decir, sí hay nuevas preguntas. Pero lo más lógico es que no nos pregunten cosas fuera el libro nuevo conductor, que es el libro público oficial para estudiar, mientras no exista un libro nuevo. Así que, ¿quién preguntó eso? Mucha tranquilidad. Confíe todavía en que el libro nuevo no ha aparecido. Por lo tanto, debería mantenerse la misma pregunta. Profeo Anthony, redondé un poco el tema de la luz amarilla y pasamos a la roja. Cuéntenos. Eso, porque si por ejemplo, si la luz amarilla me va a decir, a mí lo que me quiere decir es advertir. Advertir. Advertencia. La luz amarilla siempre es advertencia. Entonces me advierte que va a venir la luz roja y que voy a tener que detenerme. No, dice, como dices tú bien, no es siga ni pare tampoco. Tampoco es pare. Es advertencia. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, noto que voy a alcanzar a pasar sin quedarme detenido en la intersección, continúo. Ya, si yo todavía alcanzo a ver la línea de detención a una buena distancia, yo me detengo. Excelente. Ya, como dices tú, es difícil en este caso calcular rápido, ¿cierto? Sí, tener el número exacto. ¿Cuánto voy a tanta velocidad? ¿Cuánto esto me voy a demorar en detenerme? Es muy difícil. Entonces yo siempre les digo esto, si alcanzan a ver la línea de detención con un buen espacio, deténganse. Obviamente si van a una velocidad prudente, van a alcanzar a detenerse antes de la línea. Y mira, algo muy interesante, nos encanta relacionar lo teórico con lo práctico. Toda la gente con la que conversamos prepara su teórico, pero todos van a tener que rendir el práctico. En la pauta práctica, ya cuando te evalúan, hay dos faltas que son muy interesantes. Que una se llama obstruir el tránsito, ¿cierto? No permitir que fluya el tránsito, obstruir, que puede ser cuando se te detenga en el examen práctico, y la otra es generar riesgo, ¿ya? Que es más grave que solo obstruir. Esas dos faltas no se ha anunciado que vaya a cambiar el examen práctico, así que todo esto que estamos diciendo sirve muchísimo. Y aunque se cambiara, son dos criterios que uno debe tener como conductor. Yo nunca debería obstruir, primer paso, porque eso puede ser grave. Y tampoco debería provocar riesgo, lo que es reprobatorio en el examen. Esos dos criterios se aplican justo a la luz amarilla, porque con luz amarilla ¿qué debería pensar yo rápidamente? Si tomo esta acción que es cruzar, voy a obstruir porque no tengo los 10 metros al otro lado, o si me detengo de golpe, voy a provocar un riesgo. ¿Se entiende la idea o no? Entonces, generar riesgo o obstruir son dos criterios que nos van a servir siempre en nuestra vida conductor. Con cualquier ley que haya, con cualquier examen, siempre nos va a servir. Esto es lógica. Bien, así que muy interesante. Profe, vamos ahora a la luz roja, que uno diría detenerse, pero no es tan fácil. Explíquenos por qué. ¿La luz roja? Sí, luz roja. Vamos a la luz roja. Sí, la luz roja, como bien dices tú, significa detención. Detenerse, ya parar. Detenerse, parar, siempre, obviamente, antes de la línea de detención, no obstaculizar el paso peatonal, ¿cierto? Ya, perfecto. Siempre antes de la primera línea de detención, también existe la línea de detención anticipada, ¿cierto? Siempre quedar detenido antes de la línea de detención. O sea, primero es detenerse, pero antes de la línea de detención. Antes de la línea de detención. Y segundo, mientras un carabinero no me diga lo contrario. Mientras un carabinero no me diga lo contrario. ¿Cierto? Siempre agregar esas frases. Y, profe, ¿qué pasa si yo me encontrara en un semáforo? ¿Existen estas luces intermitentes? Cuando algo no está funcionando, cuéntenos qué pasa con eso. Tenemos la luz, nos podemos encontrar con luces intermitentes, ¿cierto? La intermitencia, en este caso, de la luz amarilla. Ya, perfecto. También nos va a indicar precaución, quizás no en un cruce. Esto lo puedo ver yo, por ejemplo, en cruces peatonales muy recurrentes, o muy fluidos. Fuera de un colegio. Hay unas luces que tienen como un panel solar, y siempre están parpadeando. Son de color amarillo. Son de color amarillo también. Lo he visto yo, por ejemplo, en Providencia, en Las Condes, he visto también zonas residenciales. Estas luces amarillas que indican que la proximidad de un paso peatonal, por ejemplo. Ya, perfecto. Que para nosotros, obviamente, es una señal de advertencia. Tenemos que estar, ya nos advierte que puede pasar un peatón por ahí, que voy a tener que bajar la velocidad sí o sí. En zona escuela también, muy bien, como dices tú, también encontramos estas luces amarillas intermitentes. Que podemos pensar que son luces que están fijas, ¿cierto? Que son fijas, claro. Son intermitentes, pero me refiero a que están establecidas, instaladas. También yo he visto estos focos cuando están trabajando, o cuando hay algún accidente a veces, que las ponen sobre algunas cosas, y también es amarilla intermitente. Porque significa advertencia o precaución. Perfecto. ¿Y cuál otra luz podría estar intermitente en un semáforo? La luz roja intermitente también. ¿Qué significa luz roja? Ya, la luz roja intermitente también. Quizás no la vamos a encontrar en este tipo de luces, o con semáforos así tricolor, por así decirlo. Podemos encontrar semáforos con un solo foco, con un solo color, la luz roja intermitente, que esta va a indicar ceda el paso. Ceder el paso. Lo mismo que la señal vertical, ¿cierto? El triángulo invertido del ceda el paso, significa prácticamente lo mismo. Lo podemos encontrar en rotondas, por ejemplo, que uno para ingresar a la rotonda siempre pierde preferencia, ¿cierto? Siempre debe ceder el paso al que ingresa a la rotonda. Podemos encontrar esta luz roja intermitente. Mira que también hay algunas por ahí, yo he visto, he visto varias. Entonces, luz amarilla intermitente, advertencia, de peligro, tenga cuidado, precaución. Luz roja intermitente, ceda el paso, ¿cierto? Perfecto. Profe, entonces llegó el momento de ir a la señalización del tránsito. Recordemos, indicaciones de un carabinero, ¿cierto? Carabineros de Chile. Luego tenemos los semáforos que acabamos de revisar y nos vamos ahora a la señalización en el tránsito. Y hay dos grupos. Cuéntanos, profe, ¿cómo se clasifican? ¿De qué se trata esto? Bueno, las señalizaciones del tránsito se clasifican en señales verticales, que son los carteles, ¿cierto? Por su disposición, ¿cierto? Como las veo. Sí, son señales verticales los carteles. Tipo letreros. Letreros, carteles, señales como las que vemos mayormente, son las más recurrentes, por así decirlo. Esas son las señales verticales. O sea, el par, el sea el paso, los que están arriba de la autopista, todos. señales verticales, no estacionar, todo el tipo de señal que vemos en un letrerito ahí. Ya, de manera vertical. De manera vertical, tal cual. Así lo son. Y también tenemos las señales horizontales o demarcaciones. O sea, si es horizontal, estoy hablando de a nivel de piso, ¿cierto? Son las que están pintadas. Las que están pintadas, las demarcaciones viales. O sea, que son tan válidas como las señales verticales. O sea, pintado en el asfalto, la palabra pare, es igual que el letrero rojo que se llama pare, ¿cierto? Así es, efectivamente. Si me lo salto, es la misma sanción. Es la misma sanción. Y ahí tengo que estar. No soy yo, tengo que prestar la misma atención a las señales demarcaciones viales horizontales que a las señales verticales que a las señales verticales que, por ejemplo, las demarcaciones viales es más difícil, por ejemplo, que alguien las choque, que desaparezcan. Claro. ¿Cierto? Que estén en el piso porque alguien las pasó a llevar. Los camiones grandes de repente pasan a llevar cuando giran. Entonces, las demarcaciones mayormente prevalecen. Siempre están. Y funcionan a veces como un complemento para reforzar el repetir. Oye, para acá, detente en este momento y hay una señal vertical y una demarcación vial. ¿Cierto? Sí. Tal cual. Por ejemplo, yo tenía un profesor que era bastante, sabía bastante el tema de la educación vial. Era ingeniero vial, creo que es. Ingeniero en tránsito, creo que es la... ¿Ya? Él siempre decía que las demarcaciones viales eran mucho más económicas que las demarcaciones verticales, que las señales verticales. Mira, qué interesante. Que era mucho más fácil, por ejemplo. De pintar en vez de... Era mucho más económico y que se debería sacar un poquito más provecho. Más provecho. Pintar más, por ejemplo, más demarcaciones para que obviamente el tránsito sea más seguro. Y no se sacaba, no se hacía tanto, ¿no? Como debiese hacerse. Mira, yo tengo una sensación, no algo técnico, la sensación de que se ha intentado, al menos en nuestro país, y hay muchos lugares que cuando comienza, no se estrena un nuevo barrio, no sé, algún lugar residencial, algún lugar comercial, ¿ya? O a esta etapa, lo que sea, aparecen nuevas demarcaciones. Pero al correr del tiempo, no siempre se actualizan con la necesidad de la inclemencia climática, entonces ya están borradas estas cosas. No se hace la mantención. No se enciende, no hay una buena mantención. Y por otro lado, siento que la mayoría de los conductores, tal vez, no las toma tanto en cuenta por lo mismo. Porque se van borrando, y incluso hemos visto unas pintazos, sobre otras, entonces la gente las toma poco en serio. Es como que hubiese un pare, y adelante tiene pegado un C al paso, ¿ya? Entonces eso hace que estas demarcaciones topen con poca importancia. Pero qué bueno es lo que tú dices, que si hay un pare pintado en el asfalto, y yo me lo salto, es igual que no tomar en cuenta la señal pare, ¿cierto? Súper importante tenerlo en cuenta. Encuentro yo que es súper importante las demarcaciones viales, porque aparte de darnos señales, ¿cierto? También canalizan el tránsito. Si yo no estoy pendiente, por ejemplo, de las demarcaciones horizontales, fácilmente, en cualquier momento, puedo quedar contra el tránsito, ¿cierto? Puedo meterme en una calle que no corresponde, porque no iba pendiente quizás de las demarcaciones horizontales. Exactamente. Mira qué interesante. Vamos a analizar las verticales, pero le vamos a responder a Carlos Rojas, que dice, yo tengo hora para el 29 de julio. Si no pasara a la primera, por ejemplo, si lo reprobara ya el examen teórico, ¿tendría luego que conseguir el libro nuevo? ¿Habría otras preguntas? Carlos, piensa lo siguiente. 29 de julio, das el examen. Es cierto, estás más o menos en el límite. Y hay que esperar a ver si se estrena el nuevo libro. Ese va a ser el hito, el hito que nosotros consideramos, por supuesto, lógico, para que pudieran aparecer nuevas preguntas. Y estas nuevas preguntas, Carlos, van a apuntar a electromovilidad y las otras van a tener mucho sentido, ¿ya? Con lo que ya existe en el libro. Por eso te damos esta certeza de que lo que estamos revisando ahora, todo lo que nosotros hemos dicho hoy día, lo más probable es que no cambie, tendría que cambiar la ley. Y muchas de las cosas que estamos diciendo son de la ley de tránsito del año 85, imagínalo. Y entonces, pare, va a seguir siendo pare, se da el paso, va a seguir siendo se da el paso. ¿Qué cosas van a cambiar? Va a cambiar el tema de incluir el mundo de la electromovilidad, que tampoco va a ser algo tan masivo, porque no lo es en la realidad, ¿cierto? Entonces va a partir poco a poco. Y algunos énfasis. Sistema de retención infantil solo puede cambiar si cambia la ley. ¿Qué puede aparecer en el libro nuevo? Como dijeron las autoridades, un énfasis, ¿cierto? Y ese énfasis, las mismas autoridades dijeron, era tratar de ponerlo en un lenguaje más simple. O sea, en sus propias palabras, podemos inferir que el libro nuevo debería ser más amigable. Porque este libro sabemos que es complicado, lo tenemos todos claro, ¿ya? Así que, por todos lados, Carlos, creo que solo pueden ser cosas buenas, ¿ya? Así que, hay harto ánimo y por supuesto, vamos a estar transmitiendo nosotros, contándoles, y vamos a estudiar esto al momento de que salga. También tenemos a Maximiliano Vivanco que nos dice, hola profe, ¿qué sucede si tengo la prueba el 8 de agosto? Ya, si salen las preguntas de antes, ¿no será poco tiempo? Claro, justamente Maximiliano, sí, al que le ocurra, no digo que te va a pasar a ti, pero al que le ocurra que justo cambian las preguntas entre que rindo uno, rindo el otro, o se anunció el cambio del libro, ¿va a impactar? Sí va a impactar, pero nuevamente, te señalo, todo lo que nosotros estamos hablando hoy día en norma de circulación no va a cambiar, ¿cierto? ¿Qué cosas pueden cambiar? ya para que algunos lo tengan claro. Ejemplo, la cantidad, la tasa de accidentabilidad, eso puede cambiar, tal vez va a cambiar y nos entreguen un nuevo dato sobre la edad de los accidentes, sobre la edad de los conductores que provocan más accidentes, esos datos, eso es probable que cambie, ¿ya? Pero va a ser un poco, no es tanto, ¿ya? Lo más importante y lo esencial y lo que tienes que aprender para conducir, por ahora, no va a cambiar, a menos que cambie la ley, ¿cierto? Vamos entonces a las señales verticales, las señales como el C al paso, como el pare, ¿ya? Que están dispuestas de manera vertical en la calzada, en las vías, ¿ya? Y vamos a enseñar algo muy simple que siempre hemos utilizado como una orientación, ¿ya? Que es pensar en el semáforo, rojo, amarillo y verde, desde arriba hacia abajo, y yo digo, rojo es lo que me prohíbe, ¿cierto? Porque era detenerse, no puedo pasar, o restringe, por eso voy a hablar de las señales reglamentarias, o sea, si yo pienso en el pare, señal pare, hay gente que no le gusta que otros digan disco pare, porque no es un disco, ¿cierto? Hay gente que se enoja, ya, pero la señal pare, si yo la igualo a la luz roja, ¿cierto? Es de color intenso, obviamente lo dijimos rojo, y me está prohibiendo algo. Pensemos que las reglamentarias son rojas en general, ya no todas son rojas, pero en general. Luego voy al amarillo, ¿qué era amarillo? Advertencia, entonces ahí puedo pensar en alguna señal icónica, como la señal del cruce, cierto cruce ferroviario, o la señal de zona escolar, creo que esa es la que más conocen todos, esta señal amarilla, ¿ya? Entonces esa señal ¿qué me está diciendo? Advertencia. Y si voy más abajo tengo el verde, y el verde lo puedo relacionar con las señales informativas, la mayoría verdes, algunas azules dentro de autopistas. Por ejemplo, ¿cuáles? Las que dicen salida Osorno en dos kilómetros. Por ejemplo esas. Entonces esa señal, si yo no la respeto, no tengo que respetarla en realidad, si yo voy a Osorno y me paseé el largo, es problema mío, ya no es culpa del resto de los conductores. Pero en cambio una señal reglamentaria, si yo me la salto, pongo en riesgo la vida del resto. Entonces pensando en eso, nunca lo olviden. Rojo reglamentarias, amarilla advertencia peligro, verde informativas, a modo general, porque hay otros colores también de excepción. Entonces, profe Anthony, cuéntenos cuál es la función de las señales reglamentarias, qué es lo que indican y cuáles son las señales reglamentarias icónicas para que todos más o menos tengamos este mapa mental de las señales de tránsito. Profe, cuéntenos. Bueno, las señales reglamentarias indican prioridades. Indican prioridades, ya. Ahí obviamente las señales reglamentarias que indican prioridades, tenemos una de las más famosas que es la señal pare, ¿cierto? Ajá. Ya. él se da el paso y él pare niños, que esa es una señal móvil. O sea, indican prioridades, pero también prohibiciones. Claro. Prioridades y prohibiciones. Prioridades y prohibiciones o restricciones. Pero en este caso no, en este caso estas tres indican prioridades. A esas de prioridades, perfecto. ¿Quién pasa primero? ¿Quién pasa primero? Esa es la traducción, ¿cierto? ¿Quién tiene el derecho preferente de paso en este caso? Así se dice técnicamente. Ya. Se da el paso. Pare y el pare niños, que no lo vemos mucho, obviamente, que es una señal que pueden usar carabineros, que es una señal móvil. Que ese pare niños es un círculo rojo, ¿cierto? Una auréola roja dice pare niños con letras negras. Claro, letras negras y es móvil esa señal. No la van a ver instalada en cualquier parte. Esa señal es una señal más pequeñita que es móvil. Mira, perfecto. Esas son las tres señales de prioridades. Tenemos también las señales de prohibiciones, las que prohíben algo. ¿No entrar acá? No entrar, por ejemplo, no virar izquierda, no virar derecha, no virar en uno, adelantar, no estacionar. Perfecto. Ya. Todas esas son prohibiciones. Tenemos también señales de restricción. ¿Es otra cosa restricción? Porque no sé, hay gente que puede decir, no sé, tuve padres restrictivos o padres prohibitivos. Muy parecido. Al final, porque cuál sería una señal de restricción, por ejemplo, las que restringen la velocidad máxima. Ah, cuando hay velocidad que es, no sé, 100 en zona rural, pero aparece un letrero que dice 70 y uno dice, pero si yo me aprendí 30, 50, 100 y 120, ¿qué es 70? Es una señal de restricción que restringe la velocidad a 70. Perfecto. Esa es restricción. Entonces tenemos señales, dijimos, señales de prioridades, prohibiciones, restricciones y obligaciones también. Perfecto. Ya como por ejemplo, la obligación de encender las luces, es una obligación de encender las luces, ¿cierto? Pero, profe Altiro, ¿cuándo es obligación encender las luces? Todos van a preguntar. ¿Cuándo es obligación encender las luces siempre o cuando aparezca la señal? No, las luces deberíamos encender las media hora después de la puesta del sol y media hora antes de su salida y cuando las condiciones lo hagan necesario y en autopistas interurbanas. Siempre, aunque sea a las 3 de la tarde con sol. Encender en autopista. Bien. ¿Y en el examen práctico? ¿Qué sugerimos nosotros? Bueno, yo como instructor les sugiero que enciendan las luces y al final en ninguna parte dice que encender las luces está mal. Por ejemplo, o que al contrario, los expertos dicen que encender las luces bajas siempre es recomendable, es bueno. Es recomendable. Para ser visto y para ver mejor. Ese es el fundamento que está en el libro Nuevo Conductor si es que un examinador les pregunta ¿por qué encendió las luces? Porque el libro dice que es bueno encender las luces para ver y ser visto. ¿Cierto? Perfecto. Entonces, serían esas señales de obligación como encender las luces por ejemplo. También existen señales de obligación como para seguir un tránsito ¿cierto? Las que me obligan a ir hacia algún lugar como... Dirección obligada. Dirección obligada por así decir. También una señal de obligación que muchas veces esa puede ser azul también. Una señal azul. Y tenemos la de autorizaciones que por ejemplo las que autorizan a estacionar las que la más conocida Ah, las típicas este estacionamiento de aureola verde ya que tiene una E. Porque todas tienen aureola roja ¿cierto? Sí, sí. La mayormente esta tiene aureola verde que dice permitido estacionar por ejemplo máximo 30 minutos puede decir. Perfecto. O permitido estacionar minus válido. Bien. Y también una que causa siempre controversia que dice permitido virar con luz roja y precaución. Porque dice con precaución respetando la preferencia del resto ¿cierto? Tal cual. Si podemos hacer viraje con luz roja obviamente pero siempre respetando la prioridad de la otra vía. Por eso esta es una señal reglamentaria. Reglamentaria de autorización. De autorización, mira. Ya, entonces esas serían los subgrupos de las señales reglamentarias. Prioridades, prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones. Mira que interesante. Vamos a la siguiente que son las señales de advertencia peligro. No son tan difíciles porque estas sí que son casi todas amarillas. Sí. No son difíciles de identificar que nos advierten de algo. Cuéntanos profe. Claro, las señales de advertencia de peligro advierten la existencia de peligros o riesgos permanentes. Mira. Ya, todo lo que sea un riesgo por ejemplo zona de curva, angostamiento a la izquierda, angostamiento a la derecha, zona de rodados en la montaña, en la cordillera, ¿cierto? Intersecciones, cruces peligrosos, por ejemplo, rotonda o proximidades de algo, me va a advertir acá. Como la famosa que es amarilla y adentro tiene dibujado un semáforo. O sea, me dice que más adelante viene un semáforo si continúo en la misma dirección. O hay otra que es esta señal reglamentaria, no, señal de advertencia peligro amarilla y tiene una señal pare adentro. También. Me dice que más adelante hay un pare. Zona de escuela, ya una de las más conocidas, niños jugando y la más común, o sea, yo creo que la más común de toda la que vemos a cada rato es la que nos dice que viene un resalto. Mira, en Chile le decimos lomo de toro a los resaltos. Sí. Que es un reductor de velocidad. Un reductor de velocidad, ¿cierto? Entonces esa la vemos más recurrente, la vemos a cada rato. Existen otros que son para zonas específicas, ¿cierto? Como zonas rurales o zonas allá, hay otras clasificaciones también, pero pensemos en el campo, en la montaña, en Chile, con la hermosa geografía que tiene nuestro país, está este tema de los animales, ¿cierto? Sí. Que puede ser para vehículos de atracción animal o animales en la vía, animales de ganado, por ejemplo, o pueden haber animales indómitos. O sea, yo he estado en el extremo sur y pasan ñandú, o sea, a ese nivel ya. Entonces hay que tener precaución. Y también tenemos las señales de advertencia de peligro donde hay cantidad de usuarios vulnerables, por ejemplo, zonas de tránsito calmado, que son, no sé si te has dado cuenta que no son amarillas, amarillas, que son como un verde agua. Ya, ¿y cuáles son esas? O sea, las mismas señales de advertencia en lugares donde puedan, haber usuarios vulnerables, están esas señales. Especificante. Mira qué interesante, ¿eh? Muy, muy bien, profe. Y hay otras señales que son casi iguales a las señales que acabamos de revisar, que son las de advertencia de peligro, pero son de color anaranjado. Claro. ¿Cuáles son estas? O sea, lo mismo que acabamos de decir, pero anaranjadas. Son señales de advertencia, pero estas son señales transitorias. Ya, como dijimos en la anterior, informan riesgos o peligros permanentes. Estas informan sobre riesgos o peligros de carácter no permanente. Como cuando se realizan trabajos. Claro, trabajos que viene, hay un banderista más adelante. Qué bueno, hay trabajos que demoran más de un año, pero bueno. No permanente se refiere a por siempre, ya. Claro, señales no permanentes, o sea, peligros no permanentes que son, como dices tú, de color anaranjado, excepto la primera que es la que indica los trabajos en la vía. Que indica cuando comienzan los trabajos. Cuando comienzan el trabajo en la vía. ¿Cierto? Ya que es amarilla. Y esa es amarilla y sale la figura de una persona trabajando con una pala, ¿cierto? Es más o menos el ícono gráfico que hay ahí. Profe, ¿qué pasa ahora con las señales que dijimos hace un poco que son importantes para uno principalmente? O sea, para cada caso, para cada conductor, porque puede ir en medio de una autopista urbana y encontrar, o sea, a tantos kilómetros está una localidad, la otra dice que a otros kilómetros está la localidad. Entonces, depende de donde yo vaya, depende de mi trayecto. Las famosas señales informativas, ¿cuál es su rol y cuáles son las más conocidas? La señal informativa dice acá, dice, entregan información para llegar a destino de forma segura, simple y directa. Perfecto. Entonces, básicamente es eso, nos entregan información, obviamente, para llegar mejor, más rápida y más segura a nuestro destino. Muy bien. Como por ejemplo, que inicie una autopista, un ingreso en autopista, ¿cierto? Esas son, mayormente las de autopista son azules. Bien, ¿y si están fuera de autopista? Si están fuera de autopista, son de color café. ¿Café? ¿Y pueden ser verdes también? Verdes también. ¿Y verdes? Perfecto. No, verdes serían, claro, verdes, las que son de color café son las de turismo. Claro, las que informan algún atractivo turístico, por ejemplo, algún lugar donde... Yo siempre pienso en Pomaire. Yo creo que por Pomaire, que para los que no lo sepan, en Chile, es un pueblo maravilloso, ¿cierto? Que es conocido por sus figuritas de greda. Claro. O que así lo decimos en Chile nosotros. Entonces, pienso que tiene mucha relación con ello simbólicamente, este color. Y también nos hablan de zonas, no sé, zonas de picnic, zonas de trekking, o hasta de restaurantes. También restaurantes, también aparece en este tipo de señales, profe. Vamos ahora, vamos a dejar las señales y nos vamos a ir a las demarcaciones. ¿Ya? A las demarcaciones viales que dijimos que eran estas señales, a diferencia de las verticales, horizontales. O sea, lo que está adosado a la calzada, lo que está pintado en la calzada. O puede estar adosado, como les digo yo, como las tachas, ¿cierto? Profe, cuéntanos primero para entender esto, ¿qué es el famoso eje de la calzada? ¿Qué es eso? ¿El eje de la calzada? ¿Qué es? El eje de la calzada es la línea, en este caso, longitudinal, que divide el sentido del tránsito. Ah, perfecto. O sea, el eje de la calzada. Es la línea que dice que vamos hacia un lado y los otros van hacia el otro lado, ¿cierto? Por eso se habla que cuando yo adelanto sobrepaso el eje de la calzada y quedo en contra del tránsito. Sí, eso es un adelanto, sobrepasar el eje... Básicamente, cuando te preguntan siempre, que es una pregunta muy recurrente, ¿cuál es la diferencia de adelantar y sobrepasar? Básicamente es que cuando yo adelanto traspaso el eje de la calzada. Y quedo en contra del tránsito. Quedo en contra del tránsito. Si no fuera así y voy por un camino que tiene dos pistas pero son en el mismo sentido que existen, ¿ya? Sí. Se puede ir hacia un solo lado pero hay dos pistas. Primero, ¿ahí no existe eje de la calzada? No. ¿No hay eje de la calzada? Y segundo, ¿ahí puedo adelantar? No puedo adelantar. ¿Cómo se llama la maniobra? Sobrepaso. Sobrepaso porque no cruzo el eje de la calzada y nunca quedo en contra del tránsito. Claro. Profe, qué bueno. Entonces, profe, en base a eso, ahora cuéntanos qué pasa con estas demarcaciones viales, lo que está pintado principalmente en las calles, ¿cierto? La dirección, estas que están al medio, pintan, ¿se puede adelantar? ¿No se puede? Cuéntanos, profe. Claro, como te dije hace un rato las demarcaciones son súper importantes, ¿cierto? Porque ya con eso a mí me marca la dirección del tránsito, ¿cierto? Sirve esto para canalizar la dirección del tránsito, para canalizar mejor el flujo del tránsito también. Perfecto. Los famosos achurados que mucha gente no respeta, ¿cierto? Se estacionan en los achurados, no solamente circulan por los achurados, también se estacionan. Entonces, claro, las demarcaciones pueden ser muy importantes, ¿ya? Y con este mismo tipo de demarcación nosotros podemos clasificar las líneas longitudinales. Que son las líneas que van al centro y también las que están en los costados, ¿no? Ya. Cuéntanos, profe, ¿cómo se clasifican estas líneas? ¿A dónde va? Por ejemplo, tenemos la línea longitudinal segmentada. Bien. Ya, cuando es segmentada obviamente indica que yo la puedo cruzar. Cuando es, no es continua, ¿cierto? Discontinua. Discontinua segmentada significa que esa línea se puede cruzar. Yo puedo pasar de una pista a la otra. Bien. Sea para adelantar o para sobrepasar. Da igual. Si la línea longitudinal es continua significa que no se puede pasar. No se puede traspasar. No se puede traspasar esa línea. Ni para adelantar ni para sobrepasar. Me tengo que mantener en esa línea. Que a veces ocurren las curvas. Uno se da cuenta que no está esta línea, se acerca a la curva y ahí está muy marcado porque dice que ahí no es sugerible adelantar ni sobrepasar ni nada por el estilo. Claro, porque adelantar en una curva sería bastante peligroso. Hasta una maniobra demasiado... Totalmente, profe. Cuéntanos, ¿qué pasa cuando hay dos líneas pintadas y a veces una es continua y la otra no? ¿Cómo funciona eso? Ya, por ejemplo, la línea continua que marca el eje de la calzada indica que no se puede adelantar, que no se puede traspasar. ¿Cuándo es continua? Y la línea doble viene a reforzar esto. Ah, perfecto. Refuerza esto. O sea, dice que no se puede cruzar, que no se puede adelantar desde ninguno de los dos sentidos. Ya, muy bien. Y si me encuentro con otra cosa. Una línea recta, continua y una discontinua, entrecortada, ¿cierto? ¿Qué dice eso? Esa sería una línea longitudinal de forma mixta o un eje de calzada mixto. Que indica que el vehículo que viene del lado donde la línea es discontinua puede realizar un adelantamiento y el otro no lo puede realizar. Mira, qué interesante, profe. Me gusta mucho lo que nos estás contando. Ahora, profe, vamos a hacer un salto de estas demarcaciones y nos vamos a ir directamente al cuarto punto que es un poquito más simple que el resto, pero muy importante porque no me lo indica una señal, ni una demarcación, ni un carabinero. Recordemos ese orden. Carabineros de Chile, luego semáforos, luego las señales del tránsito, verticales y las demarcaciones viales. Y el cuarto punto son las reglas del tránsito. Profe, ¿cuáles son estas reglas? Brevemente. Las reglas del tránsito se pueden basar en muchas cosas, o sea, son muchas las reglas del tránsito. Por ejemplo, ceder el paso en una rotonda, como hablábamos hace un rato, eso es por norma general, ¿cierto? Transitar por la derecha. Mira. Es una norma que también son reglas que se tienen que... O sea, si me preguntaran ¿cuántas veces yo puedo mantenerme por la izquierda en realidad solo para adelantar o sobrepasar? Solo para sobrepasar. En una autopista yo debería sobrepasar por ahí y volver a la pista derecha. Siempre ir buscando la derecha. Mira qué interesante. Esa sería la regla. Por ejemplo, al virar a la izquierda sabemos que perdemos preferencia, ¿cierto? Perdemos preferencia. Entrando en una rotonda, ¿qué ocurre? Debo ceder el paso. Debemos ceder el paso. Por ejemplo, cuando yo realizo viraje pierdo preferencia más bien. O sea, saber si este lenguaje es tan normal es súper importante, estas reglas del tránsito. Y cuando yo me encuentro con una situación que a veces la hablamos como de laboratorio para poder analizarla, ¿qué ocurre si llegan tres vehículos a una intersección, a un cruce y no hay carabinero? No hay semáforo funcionando y tampoco hay señales. ¿Qué ocurre en ese caso? Un cruce no regulado. Un cruce no regulado, profe. ¿Qué ocurre? Al enfrentar el cruce no regulado, ¿cierto? Obviamente siempre tenemos que ir con precaución. Perfecto. A pesar de todo, aunque sepamos esto que vamos a contar ahora, siempre un cruce no regulado donde un semáforo quizá está mal o no está funcionando y no ha llegado carabinero a regular el tránsito, tenemos que ingresar con precaución. Pero obviamente alguien tiene que tener la preferencia acá. Si hay un accidente se va a individualizar un culpable, ¿cierto? Claramente. Como siempre. Entonces, acá cuando nos aproximamos a un semáforo sin pares, sin carabinero regulando el tránsito, el que tiene la preferencia es el vehículo que aparece por mi derecha. Mira. Él tiene la preferencia. O sea, no indica si yo tengo la preferencia o no, sino que el que yo sepa, me doy cuenta, claramente sé, que viene por la derecha, le tengo que dar el paso. Sí, él tiene el derecho preferente de paso, el que aparece por mi derecha. Perfecto. Entonces, aquí en el cruce tú puedes ver, el auto rojo obviamente tiene que ceder el paso al auto verde y así. Uno al otro, porque no lo están viendo ahora, pero no se entiende cómo lo podríamos hacer. Claro, y ahí habría un orden. ¿Y qué pasa, profe? Porque hay gente que plantea ese problema. Si llegaran cuatro vehículos, porque ahí se pierde este orden del que está a la derecha, estarían todos anulados. Claro, como que se anulan. Se anulan uno a otro. El de mi derecha tiene preferencia, pero está el de izquierda del otro. ¿Cierto? Y así los cuatro no podrían avanzar. ¿Quién podría pasar primero? ¿Qué es lo que se dice en el tránsito? Ahí entra en juego la convivencia vial. Ya, perfecto. Ya ahí tenemos que ceder nosotros, uno tiene que ceder, porque la ley no se... No se pronuncia al respecto. No se pronuncia en este tipo de circunstancias. Ya esto lo consulté, obviamente, con una persona muy experta en el tema. Sí, lo tenemos confirmado, lo hemos planteado. Y la ley no se pronuncia al respecto de esa situación en sí. Mira. Ya obviamente ahí ¿qué tiene que entrar en juego? La educación vial y la buena convivencia vial. Excelente. Muy bien, profe. Profe, mira, te voy a dar un dato súper interesante y a todos los que nos están siguiendo. Si te estás iniciando en la conducción, piensa en lo siguiente. Estarás pensando en comprar o renovar tu auto o te regalaron un vehículo usado lo que querés vender y comprar uno nuevo porque vas a sacar licencia. Entonces, debes saber de Dili. Presta un servicio en cada etapa de compra-venta de tu vehículo. Desde el pago seguro del vehículo 100% libre de fraude hasta la transferencia al dominio online. Ya sabes, si quieres hacer todos los trámites de tu auto en un mismo lugar, ingresa a Dili.cl y si vendiste tu vehículo usado con Dili, lo más lógico es que te dirijas a Jack Autos. Sí, porque Jack tiene una cantidad de vehículos distintos para el trabajo, para tu vida personal, maravillosos. Ya estrenaron su vehículo eléctrico, o sea, ellos están en la vanguardia en Chile respecto a la oferta de vehículos y a precios y a precios muy accesibles. Tan solo el mes hace poquitos de tiempo, ya el mes antes pasado, en mayo, regalaron un vehículo. Regalaron un JS1 100% eléctrico y vas a poder encontrar muchos de estos vehículos Jack viendo los videos de práctica test porque tenemos videos en conjunto, así que te invitamos a seguir a Jack en sus redes sociales y ojalá en algún momento tener un Jack porque son maravillosos. Y si ya entraste a Dili y vendiste todo tu sábado o te compraste un Jack, ¿cierto? y te quiere ir de vacaciones, ya piensas en tus vacaciones, obviamente tienes que ir a Autoplanet o entrar a Autoplanet.cl porque Autoplanet tiene más de 65 tiendas en todo Chile, además de Autoplanet.cl. Todo lo que tú buscas lo encuentras en Autoplanet. Además, incluye beneficios para la compra de productos prácticas, así que te invitamos también a entrar a Autoplanet. Y, Profe Anthony, viene en pocos minutos más el live del Profe Matías, ¿ya? y tenemos que seguir orientando a las personas y entregando tranquilidad ante esta ola de ansiedad respecto a que mientras no se publique un nuevo libro no deberían haber nuevas preguntas, ¿cierto? Así que todos más o menos tranquilos estudiando lo que estamos estudiando y saber que lo que estudiamos hoy, normas de circulación, se tiene que mantener, ¿cierto? La señal padre, las señales reglamentarias, este derecho preferente de paso, todo esto se mantiene con libro antiguo, libro nuevo. Si usted va a entrar en una rotonda, ¿qué debe hacer? Ceder el paso. Se lo pregunten en el examen teórico o en el práctico, tiene que ceder el paso. Y, Profe, yo me pregunto algo, ¿será igual en Inglaterra? ¿Será igual en Australia? ¿Será igual en Uruguay? Sí, ¿cierto? Siempre hay que ceder el paso en una rotonda. O sea, hay cosas que son esenciales. Pero en Inglaterra va el tránsito... Es lo único distinto. Pero tengo que hacer el paso igual, ¿cierto? Claramente. Así que fue un gusto estar con ustedes de nuevo. Mañana nuevamente un podcast live y vamos a dar el pase en unos poquitos minutos a el Profe Mati con su live, agradeciendo a DJMA que va a continuar aquí luego con el Profe Mati entreteniendo con sus sonidos ahí espectaculares. Así que, hasta el próximo capítulo. ¡Gracias!